Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba, en un segmento más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! La Comunicadores del Comité de Solidaridad Queremos hacer una mención honorífica ante la partida de un gran compatriota que aportó extraordinariamente al rescate de nuestra historia de lucha y resistencia, y de figuras icónicas en nuestros procesos libertarios. Destacamos que, gracias a él, no quedaron en el olvido. Nos referimos al doctor Félix Ojeda Reyes, quien falleció en la madrugada del 3 de septiembre del corriente año. Cabe señalar que, en el tributo rendido el pasado 26 de agosto en Mayagüez a Juan Ríos Rivera, el Comité de Solidaridad con Cuba envió un abrazo al profesor Ojeda, quien fue tutor de la brigada en la obra de Ríos Rivera desde sus comienzos. ¡Que descanse en paz, don Félix Ojeda Reyes! A nombre del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, venimos a hacer esta ofrenda y este tributo a Juan Ríos Rivera, cuya, nuestra brigada, se llama así desde 1991. Pero estamos aprovechando para darle un gran abrazo al doctor Félix Ojeda Reyes, que fue quien nos encaminó, nos enseñó y nos dio a conocer a este héroe puertorriqueño, que ha sido ignorado en nuestra historia y creemos que debemos ir levantando su nombre en todo el país. Así pasa en la historia nuestra, nuestra lucha libertaria tiene muchas heroínas y héroes y se nos oculta para que no veamos en ellos su ejemplo. Así que nos corresponde a nosotros tratar de divulgar esa tarea de divulgación y de información y educativa al resto del país, sobre todo a la juventud. Para darle cierre a la 32ª Brigada Juan Ríos Rivera, tuvimos un encuentro con un pasadilla familiar en Monte de Sol, ubicado en el municipio de San Sebastián. Allí compartimos experiencias y anécdotas vividas por los brigadistas. A su vez, tuvimos la oportunidad de compartir, mediante llamada telefónica, con Julia Cabrera, nuestra encargada en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y con Tincremata, director de la Colmenita Nacional. Esta última llamada responde a que en Puerto Rico nos preparamos para recibir al mencionado grupo en un gran espectáculo que se llevará a cabo el sábado 16 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Puerto Rico. En el marco de este recibimiento, anunciamos la continuidad de nuestra campaña de abrazo a la niñez cubana, con la cual el comité y la brigada nutren las aportaciones que llevamos cada año. Nuestra sólida debilidad se mantiene, pues es el bloqueo el que afecta cruelmente a nuestros niños, niñas y jóvenes de la sociedad cubana. Construyamos una colmena de amor. Sin más, le ofrecemos visuales de lo vivido este fin de semana. Que lo disfruten. ¡Adelante! ¡Atrín Crimata! ¡Guerzo del trabajo! ¡Director de la Colmenita! ¡Ah, de la Colmenita! Vamos por ahí. Oye, director de la Colmenita que viene para Bellasarte, ¿verdad? Bellasarte. Aquí tenemos todas las personas que viajaron con nosotros a Cuba. Bueno, estamos en el año del éxito de la Colmenita. Siempre lo celebramos en el primer trimestre de septiembre. Ahora tenés a escuchar. ¡Saludos! ¡Un abrazo, hermanos! ¡Oye, se parece al público de Bellasarte Santuche! ¡Celebre, celebre! Que yo voy a empezar ahora a celebrar por ustedes. ¡Lisa, oye! ¡Oye, un saludo a usted! ¡Ve lo que tú quieras porque nosotros vamos a ser el grupo de apoyo fundamental a la Colmenita cuando llegue a Puerto Rico. Ese es nuestro honor. Nos vamos a encontrar pronto y nosotros desesperados por abrazarlo a todos ustedes. Sí, vamos a presentarles un espectáculo que nos gusta mucho y gusta mucho acá en Cuba. Y lo hemos hecho en muchos lugares del mundo, que se llama La Cenicienta según los Beatles. Es la historia de La Cenicienta contada por cuatro ratoncitos que viven en el sótano de la casa de Cenicienta y que al mismo tiempo que cuentan están formando un grupo musical y ensayando canciones. Y los ratoncitos se llaman John, Paul, George y Ringo. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Cantos los ratones! Es un divertimento musical muy, muy sabroso. ¡Chulería! Bueno, nosotros, va a ser un honor recibirlos a ustedes aquí. Nos estamos preparando el Comité de Soledad con Cuba. Aquí estamos en un encuentro de la brigada que viajó a Cuba en el pasado verano. Y de verdad que estamos bien ansiosos por recibirlos, por respaldarlos, apoyarlos y darles ese abrazo ya presencialmente. Me falta muy poquito. Estamos bien deseosos de que estén aquí con nosotros. Y sientan la confianza de que nuestro pueblo va a recibir como ustedes se merecen. Gracias, hermana, gracias, hermanos. Un abrazo grandioso, grandioso. Y buenas tardes, hermanos. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Pepa! Como yo los extraño, siempre estoy hablando de ustedes. De los amigos siempre te habla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contentísima de enviarles este saludo! Todavía está sonando en la brigada puertorriqueña. Todavía hay en todas partes el calor y todos los testimonios y las experiencias vividas. Yo, como siempre, siempre hablando de milagros y de todos los amigos que nos acompañan. Pues bueno, yo les decía que en papel estoy de vacaciones, pero vivo batallando. Porque uno no puede descansar, uno no puede descansar sin pensar en todo lo que se tiene por delante. Les comento, les comento primero, que bueno, ya en el mes de este de septiembre ustedes deben saber que vamos a estar celebrando la jornada de solidaridad con Puerto Rico. Que acá en la jornada tenemos memoria contra el bloqueo y contra el terrorismo. Y estamos preparando un programa bien interesante. Vamos a recibir una delegación del MEN y al mismo tiempo vamos a ir a Matanzas. Pretendemos ir allá a Matanzas, a Unión de Reyes, para revivir todos esos testimonios y toda esa presencia de Puerto Rico también en la provincia de Matanzas. Eso por una parte. Estamos muy contentos de que ustedes, fíjense, con mucha satisfacción, tengan el privilegio de disfrutar de nuestra colmenita. que ya sabemos, ya sabemos que está lista para darle un espectáculo de primera como solo ellos saben hacer, como nuestros niños lo saben hacer. Entonces, mañana estaremos inaugurando el curso escolar en nuestras escuelas. Ya todo este fin de semana preparamos condiciones, repasamos todo el claustro de profesores que está completo hasta este minuto. Y nuestros niños están contentísimos en las calles. Vamos a celebrar también, como les decía, el 155 aniversario del Pito de Lares, que lo vamos a tener ahora el día 23. Y, por supuesto, el aniversario de la Constitución del Comité de Solidaridad con Cuba. El 21 aniversario. Está hablando. 18 de septiembre. Justamente el 18 de septiembre va a comenzar nuestra jornada de solidaridad con Puerto Rico, que se mantiene latente en todos los escenarios, en nuestros discursos, en nuestras intervenciones. Y ha sido muy positivo también por parte de Darío, que haya estado sacando diversas escenas del recorrido que hizo la brigada este año. ¡Bravo por Darío! La Cornenita en Puerto Rico. El 16 de septiembre. A las 4 de la tarde. En Bellasarte Santurce. Con la Cenicienta según los Bibles. ¡Los esperamos! Si tengo un hermano, hermano que arde, hermano mestizo, hermano de amperes. Empapo mis signos con luz de su aire, niño mi bandera también de su sangre. Si tengo un hermano, si tengo un hermano. Si tengo un hermano, hermano que arde, hermano de amperes. Hermano de sueños, hermano de barra, hermano de empeños. Le entrego mis libros, le entrego mis manos. Si un, un llante recibo de pagos. Si tengo un hermano, si tengo un hermano. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Nos despedimos no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Cuba y Puerto Rico. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!